Chulapa Dicen por ahí que tiene miedo estar sola Y que en la noche llora Y yo matillo la hora en que la conocí, baby Yo que confié en ti Yo que creí en ti Lo aposté todo y mira como perdí Ahora por tu culpa yo no me enamoro Ahora por tu culpa yo no me enamoro